Música Primero que todo no hemos comenzado el video, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, el día de hoy es viernes Viernes de cuaresma, no se come No se come carne Hoy me tocó deleitarme estas ricas y frescas Tostadas aguachile Rojo Por favor, aguachile rojo Pero yo no miro el aguachile verde Es aguachile rojo Si no pruebo el aguachile rojo, pruébenlo Queda Espectacular, por ahí les compartí En TikTok, una tostadita Preparada Si no la grabé con el pepino Sabroso En la playa Acá está el aguachile rojo y toda parte le ponen tapatido Si quieren El polvito, este secreto especial que hace que el aguachile rojo esté más rico También preparé arrocito chino con camarones Ya les voy a compartir la receta para que la preparen Y esta es la mielecita que le voy a agregar Miren, esta miren La preparé Aquí está lo que yo me voy a comer Miren, arrocito chino con camarones Y después una tostadita Hice dos cosas para que Ya ven que somos una familia grande Para que nos costee, como dicen Para que nos alcance Y los niños se comieron una pizza de queso Gracias, gracias, mija Gracias, mija Gracias, gracias Te dices de nada Ah, de nada Está especial Sí ¿Y el arroz chino para cuándo? Ya sé que no lo vas a probar porque no te gusta Va a decir Ay, señora Señor Ay, no le gusta la comida de la señora Ahorita no pueden hablar ¿Estaba bueno el arroz, Melanie? No, mamá Ya sé Que lo hago bien bueno Y les voy a compartir una receta Para que ustedes también lo preparen Y les va a quedar bien rico Provechito, con permiso Porque ya tengo mucha arroz Te va a sobrar, niña No más ¿Ya tiene sabor? No Sí, cierto El té te ayudó Dije que sí Esto es para que se retiren Todos los malos aspectos Un poquito Chicoso el sabor Vamos con este árbol Vamos con este árbol Que se me secó No sé por qué se me secó Pero hay que ya Hay que sacarlo Como dicen Árbol que no sirve Algo va a servir Para la leña Lo voy a hacer pedazos Voy a tirar las Voy a recortar Las más gruesas Las más duraditas Las voy a tirar Para la orilla Las más gruesas Las voy a usar Para Para sacar elotes Hasta la leña Para calentar la hornilla Para calentar la hornilla No voy a poner a trabajar Aquí a mis niños Que se activen Que se activen Bien seco Estaba bien seco ya Estoy usando mi teléfono ¿Estás usando mi teléfono? Turn it off Turn it off I hope I need to turn it off Cuidado con tus ojos hijo Perdón Cuidado con tus ojos hijo ¿Estás usando mi teléfono? Hijo cuidado ¿Eh? Aquí están los tronconcitos Y ahorita este Lo voy a dar en la torre Pero con más Ahí está Nomás el pilar quedó Dice la canción Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Hijo Dice que ven Cuatro, cinco, seis 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 Es para prender Cuando ven Pasar carne ¿Aquí? ¿Sí? Es para hacer carne Para que prenda la hornilla Para prender el asador Para los elotes Bueno miren Esta es la comida de los pájaros Este es el abono Diez, diez, diez Secreto Nada es secreto pues Pero para el cilantro Que no se les da Que dicen Este cilantro Ni por más Espérame Estoy hablando En las flores Vegetables Mira Aleji Estoy hablando Y le valió más Gardens Y todo lo demás Todo lo que se diga Se le avienta un puño Que no se les dé el cilantro Un buen puño Porque tú le ponías poquito Y no se te daba No se te daba No, no así Así no Ni así Avientele con toda la mano Señor No tenga miedo No le pasa nada al cilantro Esto Esto es vida y fuerza Hasta para aquí Para el pasto Eso es lo que le pone al cilantro Para las personas Que estaban preguntando Que cómo se nos da ese cilantro Pues el abono Ese es el abono Que le pone Tiene 30-30 Es mejor Tiene 30-30 Es mejor Dice Del que dice 30-30 Y aquí está el cilantro Que le hemos cortado Y cortado Y parece que no le cortamos Miri Ya otra vez creciendo Y acá ya tengo Unas matotas Bien grandes Apuño 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 Para que amarre Este cilantro salió De la semilla Que tiró el año pasado Salió Y aquí está saliendo Año con año Este ya se nos está Amacizando Le vamos a cortar Pero bien Sin miedo Diga sin miedo Porque yo hace un año No le aventaba Pero no se te dio así No se me daba No se te dio Porque le aplicaba Una Tres boronitas No, haz en cuenta Como si uno se tomara Una media botella de agua Para toda una semana Pues no Pues cuando Ay apenas Acá tengo Tengo unas plantas Este lo acabo de acortar El otro día Hace poquito Ya está otra vez Bien grande Ahí están Aquí se le ven Donde le corté Aquí se le ve Donde lo corté Y este El retoñito Se lo dejé Mira este También ya lo ve Bien macizo Ya está bien grueso El que pase por aquí Por mi casa En estos días El que pase Le regalo un puño De cilantro Como no Si viven por aquí Se lo regalo Nomás Porque Porque miro este video Ricky Vente ¿Qué andas haciendo allá? Todo mojado Ay cállate Va a andar bien apestoso Va a ocupar una buena bañada ¿Tú crees que hay en el arroyo metido? A ver Mira Pues ya sabe Que se portó mal Y aquí tengo Este es para que mate Lo que no quiera Ahí en su yarda No se lo avienta Esto al pasto Esto se lleva Desde zacate Y todo tipo de hierba Para que tenga limpio Sus plantas Y aquí tengo Ahorita le voy a dar Una vuelta a la casa Para las arañas Cucarachas Insectos Y no se le acerquen Las víboras A su casa señor Esas víboras No pues si La lengua larga El otro día Se apareció una No hechas Por eso Hay que aplicarlo bien Para que no regresen Ya estamos Vamos a darle la vuelta Ahorita aquí a la casa Con todo esto Y a ver qué A ver cómo nos va Aquí está la portería De los niños Mira Ahí estamos Vamos a aplicar eso Porque nos hace darle Anda bien mojado ¿Qué andabas haciendo allá niño? Mira nada más Cómo andas Vas a andar bien apestoso Y luego con tu ropa De gala No lo dejen meter así Para adentro Anda bien mojado Y dice Ándale Mejor amárralo Con el lacito Porque se va a ir A tallar en los sillones Cuando anda mojado Le gusta tallarse En los sillones No No Vámonos al parque Acompáñennos Vamos a ir al parque De diversiones Acá anda ya Ay, ay, ay El tripié Deja de sanzanglarlo ¿Qué ven? Vamos al parque De diversiones Vamos a llevar A los niños Se van a divertir mucho Ricky Pero se debían De meter Y ya ahorita salga ¿Están listos Para esta emoción? ¿Dónde está cómodo? Ay, hasta aguantes No jodas Sí, porque duele ¿Y tú no traes No, 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 no Ahorita ¿Quién va a ser Primero, niños? Ya Tony Ok Vamos a mostrarles El espectáculo ¿Y el aire? ¿Y el aire? ¿Dónde está el aire? Oh, my God ¿Cómo tú haces eso? Sácalo Álcásele Chúpele No, no, no No, this is How do you go? Bajo No, I'm a Pero déjalo En el suelo No, don't No, no, no No, no No, 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 no Ahorita cuando enseñe la mamá, le vas a echar a la cama. De los dos, para con tres, para con tres. No se siente nadie. No se siente nadie. Se está bajando, se está bajando. ¡Hola! ¡Mamá! 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 ¡Esto es loco! Ya se acabó. La espada. De vez que te sozcan a la cama, una acaca. ¡Esto es loco! ¿Tienes tu hijo? Sí, Kevin. ¡Ahí va! ¡Cuidado, pon el agua! ¡Cuidado, pon el agua, todo bien. Cuidado, por dentro. Miradlo, frente! Oh el agua, el agua, el chapeau! Está respesao este muchacho Miradlo! al agua se cayó nuevo ahora vamos a hacer otro no, pues parece que se necesita mucho ¿es divertido? ¿te ha divertido? ¿te gustó el viaje? ¿te gustó el viaje? ¡fíjate! 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 ¡ahí va para arriba! ¡ahí va para arriba! ¡vámonos! ¡al viaje! ¡al viaje! ¡sí! ¡vámonos al viaje de las estrellas! ¡ahí va para arriba! ¡sí! ¡se está elevando! ¡ahí va para arriba! ¡ahí! ¡ya, ya la vamos a bañar! Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. ¿Quieres hacer eso, Tony? Sí. ¿Ya, papá? ¿Te gustó? ¿Te gustó el viaje? Se mojó, dice. Se mojó. Se mojó. Ya no agua, ya no, hijo. Agua ya no. Se mojó.